Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpial Soy como el viento en los dios Siento al caribe ¡Suscríbete al canal! 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 Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos no en ti yo puedo ni el nido turpial Soy como el viento y la pies Siento el caribe como una mujer Soy así que voy a ser Soy así en tu selva, nieve local y al cantarte a mi estela el rumbo del llano en una canción y en mi estela Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpial Soy como el viento en la pies Siento al caribe como a una mujer Soy así que voy a ser Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán y al altar dejo mi estela El rumor del llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela con la piel tostada como una flor de Venezuela Venezuela Música 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 Con tus paisajes y mis sueños Entonces me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Tentita al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y del río la acuarela Y del río la acuarela Oh, that's right, go ahead, you're on Hey guys, today's an airport Day of the Kindness And What do they have to do today? And we have to, what is it now again? Encourage someone And we have to encourage someone What does that mean to encourage? I mean, say something You like cheer to someone For what they're doing And then they would do it good Like, I'm doing my mom And, and I'm gonna go And, like, she's selling makeup For herself For other people, I mean And, and I'm gonna go Go mom, go mom, go mom Yeah! And, you could do whatever you want Who else, but who else? Who else did you say go to when we were here? Uh, I think What about the airport people? What'd you say to them? I, I, oh I said, I said Keep us safe Don't let any bad guys get us That's right And we want, and we want to say One more thing Who just got their first gold medal? I think Remember I just told you? Who just got their first gold medal? Oh, Isa So what do you want to say to Isa? Yeah, Isa Keep up the great work, right? Uh-huh All right So, what do you want to So now what do you want to tell everybody? Um Encourage someone today Encourage someone today Excuse me All right Say goodbye Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Y de ti los hijos Que sembrará Nuevas estrellas Y si un día tengo Que naufragar Y el tifón Rompe mis velas Enterrar Mi cuerpo Cerca del mar En Venezuela Y el tifón Y el tifón Gracias por ver el video.